Después de la reunión de hoy de Fijó y Sánchez, pues lo que queda claro es que Sánchez va a continuar intentando formar gobierno. Pero Fijó ya le ha dicho que es un error histórico. Sánchez ha dicho no, no, no es un error histórico. El otro día se le escapó directamente a Sánchez, que la amnistía le iba a dar el visto del bueno del Tribunal Constitucional. Esto ya, amigos, no es bananero, es tercermundista. O sea, una democracia seria que venga un tipo como Sánchez, que es el tipo que menos apoyo del pueblo ha tenido a la hora de gobernar y esté destrozando todas las instituciones para creer un Estado bolivariano, me parece un insulto. Y es verdad que ya solo nos queda la sociedad civil, el pueblo, amigos. Pasó como el 2 de mayo de 1808. Los reyes se marcharon a Bayona, nos dejaron solos. La iglesia nos abandonó, pero el pueblo español supo levantarse contra el francés. Y en esta ocasión creo que nos vamos a levantar y no hay que dejarle ni una doquina a Sánchez para moderse. La revolución cívica que tenemos que hacer le duele mucho a Sánchez. Cada vez que hay manifestaciones de este calibre, vemos cómo Sánchez intenta con sus secuaces, con sus hienas, directamente taparlas. Y esto, amigos, lo de Barcelona, ver a miles y miles de personas, oír cantar el himno español, llenar Barcelona de banderas de España, supone un antes y un después, como fue el 8 de octubre del 2017. Por eso, Sánchez va a intentar cambiar su hoja de ruta. ¿Qué quiere decir de esto? Que va a intentar que no haya amnistía. Claro que lo va a intentar. Pero va a presionar de tal forma al Partido Popular para parar cualquier tipo de movilización. Ojo que esta es la nueva estrategia. Atención que esto es información, que se lo damos a todos ustedes. Sabemos de buenas cintas, de fuentes del Partido Socialista, que lo que pretende Sánchez en estos instantes es presionar a tal nivel mediático y a tal nivel institucional, incluso metiendo a su majestad en el rey, en todo esto, para que el Partido Popular pare las movilizaciones, pare los silbidos y pare el acoso en las calles ante el golpe de Estado. Sánchez no está cómodo, amigos, ante esta situación. ¿Por qué? Porque cada vez es más la repercusión que hay en ese internacional. Y ahora, ¿qué queda? Pues directamente, mondar un escándalo internacional y en Europa. O sea, lo que está haciendo Sánchez es algo insólito en Europa. Han hecho medidas contra Polonia, Hungría. Este es broma lo de Polonia y Hungría. Aquí se está dando un golpe bolivariano con delincuentes directamente. Y lo que no quiere es que internacionalmente esto salga adelante. Que ya está saliendo, lógicamente, el escándalo. ¿Por qué? Porque podría afectarle a muchas cosas. A muchas cosas. Hasta pararle la posible financiación para poder pagar lo que le pide el Junts. Pero además, luego Junts, amigos, le da una nueva vuelta de tuerca al señor Sánchez. ¿Y qué le ha dicho? Pues le ha dicho que Sánchez, que no te da tiempo a aprobar la amnistía. Por eso cada día, aunque yo soy convencido de que seguramente Sánchez fume gobierno, pero cada día se le complica más. Lo que en agosto decíamos que estaba todo hecho, vemos más recelos. Porque la presión en las calles, la presión de los jueces, de la policía, la presión, amigos, que está recibiendo de Europa internacionalmente, con unos socios que son un peligro público después de la guerra que se ha declarado en Israel. Ojo, porque sus socios están apoyando tanto a Putin como a Hamás, un grupo terrorista. A ver cómo vende Sánchez todo esto, todo este encaje internacionalmente. Por eso, su hoja de ruta, que la tenía muy clara, la está cambiando. Y lógicamente, si la presione la calle, sube y tiene que subir muchísimos más grados para parar a Sánchez, amigos, creo que Sánchez puede tener los días contados. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.